Nos vinimos al Teatro Stella d'Italia y quien nos acompaña es este actorazo español, que es lo que comentábamos recién de español, ya le queda poco porque está viajando por todo el mundo con su arte, con su trabajo, así que bienvenido a Uruguay una vez más, Santi. Muchas gracias, eso me da ese abrazo de bienvenida una vez más, porque es verdad que llevo cinco años consecutivos viniendo con unas invitaciones que me hace este paisazo, que siempre digo que es el paisazo, el cual hablo maravillas, pero no hace falta mucho hablar de las maravillas, sobre todo de la gente que está acá y del talento enorme que hay entre pintores, fotógrafos, músicos y en el mundo del teatro y del cine, entonces yo me siento muy uruguayo, yo me quiero sacar la nacionalidad uruguaya. Santi, ¿cómo fue la primera vez que viniste a Uruguay? ¿Para qué trabajo viniste? Bueno, pues vine de la mano de un artista uruguayo que es Fede Pouso, que es estilista, bueno, ha trabajado en Mowit, ha trabajado contigo también, también te ha hecho estilismos y bueno, pues vine de la mano de él porque tenía que conocer esto y él decía también un poco que tenían que conocer qué es eso de los actos íntimos, de cómo me comunico yo en el teatro, en el cine, desde una parte muy vulnerable, una desnudez muy emocional, ¿no? Y ahí fui conociendo y me fueron conociendo, pues como digo, un poco, ¿no?, pintores, escritores, dramaturgos, directores de cine, de teatro, de musicales, y me fueron dando producciones acá en Uruguay y acá estoy. Y es que, de hecho, allá en España me van diciendo, dice, pero que eres, no, eres como uruguayo, ¿no? Tienes un acento, digo, bueno, pues sí, al final uno también se siente muy cómodo acá y adquiere, pues, ese ta, ta de acá de Uruguay. ¿Y cuando venís sos de quedarte por Montevideo o sos de recorrer también en alguna otra parte del país? Pues, no, recorro, recorro bastantes partes del país que me van enseñando y mostrando, está, pues, en Colonia, en Minas, está por Cabo Polonio, por Punta del Este, o sea, que tengo buena gente, buena familia aquí que me hace recorrer y conocer el lugar. No solo vengo a trabajar, sino también yo, para mí es muy importante conocer, pues, la cultura, la sociedad, cómo se comunica la idiosincrasia de Uruguay para poder llevarlo a escena o para poder después llevarlo a los escenarios de todas las partes del mundo que me llaman para trabajar, ¿no? Y además que, bueno, yo no soy autosuficiente y necesito también, pues, de equipo, ¿no? Yo no lo hago solo esto. ¿Cómo te lleva la oportunidad de trabajar o de volver a Uruguay en esta oportunidad por Ana, por el personaje que vas a interpretar ahora? Bueno, pues voy a encarnar a una mujer, una mujer, yo, bueno, poner la palabra transsexual está bien, está bien darle la presencia, la importancia, el poder que tiene una mujer transsexual, más voy a encarnar realmente a una mujer, una mujer que también forma parte de mí. Es como una aceptación de que tiene Santi de mujer, sin ningún prejuicio, sin ningún juicio, y aprendiendo y aceptándome muchas cosas que tengo de esa fe de mi edad, digamos, que me habita. Entonces, Jordan Broome, que es dramaturgo y director uruguayo, me dice que ha escrito un texto, en especial para mí, para que yo interprete y ponga sobre la escena, digamos, esa desnudez emocional, esa desnudez que hay en una historia que no cuenta la historia del sufrimiento de una transsexual, sino la historia de cómo se comunica esta mujer con su familia, con sus amigos, con su primer amor como mujer, y eso, ¿a quién no le ha pasado? ¿Cómo es también estar lejos? Porque hoy ya está hace cinco días recién y para el estreno nos falta mucho. Bueno, por eso, como no soy autosuficiente, estoy con un gran equipo de bailarines, bailarinas, que están por acá, ya estamos a punto que en un ratito vamos a empezar a ensayar. Ahí está por ahí Cami, van llegando, Cari, Martín, y bueno, por ahí están ahí colocándose los compañeros y compañeras para estar listos para ese 21 y 28 de agosto, dos únicas funciones que tenemos en este poderoso Teatro Estela Italia, y ellos vienen trabajando desde abril, todas las coreografías, toda la parte emocional de Ana, todos los sentimientos, y yo llegué hace cinco días que los acaba de conocer a mis compañeras y a mis compañeros, y vamos a estar en el escenario, un gran elenco, una gran producción que para los tiempos que corren, yo creo que es un aplauso y un bravo. Yo siempre digo que hay un montón de producciones en Uruguay, lo que falta es público. Hago una invitación para que esto se mantenga vivo, porque es un legado de Uruguay, de los artistas uruguayos, que yo vengo aquí a aportar un poquito, pero realmente me va a embriagar del público que lo necesitamos, y de mis compañeras y mis compañeros. Santi, para cerrar brevemente, ¿nos podrías contar qué otra cosa vas a estar haciendo también en Uruguay? Pues bueno, voy a estar haciendo un taller de cine en la Escuela de Cine Dodeca, que trabajo sobre la vulnerabilidad del actor o actriz ante la cámara. Después hago un llamamiento también, porque el día 24, que además es la noche de la nostalgia, que nunca lo he vivido, me han dicho que es algo muy hermoso vivir, pero durante el día voy a estar en la Academia, la Escuela de la Academia, haciendo un taller audición para intérpretes, bailarines, cantantes de musicales, aquí nacionales, para becarles, para darles unas becas para ir a estudiar a Nueva York, a Broadway. Entonces, bueno, os podéis poner, se llama el programa Tu Experiencia Broadway, pero si os ponéis en redes sociales o me comunicáis, si ahí contactáis conmigo, os digo dónde anotaros para poder formar parte y tener la posibilidad de viajar y para traer luego acá, no iros solo del país, sino traer todo lo que aprendáis a vuestra nación. Buenísimo, me encanta. Repasamos entonces 21 y 28 de agosto a las 21 horas en el Teatro Stella d'Italia. ¿Me faltó algo? No, que nos volvamos a reencontrar, que siga vivo el arte, que apoyemos la cultura, que todo este potencial de este paisazo y que nada, que la invitación está hecha y que formemos parte de este legado del Uruguay bello y poderoso Uruguay. ¿Vuelve pronto al paisazo entonces? Y bueno, sí, en unos meses volveré otra vez porque ya me están ahí ofreciendo otras cositas de trabajo en cine, entonces, bueno, por acá voy a estar también. Muchas gracias. A vosotros por invitarme. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Buenísimo, Cami. La invitación está hecha entonces miércoles 21 y 28 de agosto a las 21 horas en el Teatro Stella. Tenemos otra invitación porque hay...